Si realmente pensaste que me rendiría y me iría, puede que hayan ganado el día, pero las cosas recién comienzan. Déjenlo estar en su mundito perfecto. Mientras ellos celebran, he estado planeando mi venganza. Nuestra venganza. Mal dijo que cambiaría nuestro mundo, destruyendo la barrera y liberando a todos. Pero una vez que ella cruzó ese puente, nunca miró hacia atrás. Se tentó por lo que vio en el otro lado de la barrera. Nueva vida, riqueza y todo el poder que podría tener como reina. Ahora es más de Aura que de la isla. Su reinado es para los privilegiados, mimados y codiciosos que guardan todo para ellos, dejándonos en las sombras. Pero no más. Su tiempo está llegando a su fin. La isla se levantará y te prometo, mal va a caer. La ciudad de la isla. La ciudad de la isla. La ciudad de la isla. Gracias por ver el video.